Manual del Conductor de Washington 2021 En este video vamos a leer el Manual del Conductor de Washington para ayudar a todas las personas que tienen problemas de lectura y para aquellos que estén interesados en pasar el examen teórico. Por motivos de aprendizaje, vamos a dividir todo el manual en varios videos para que sea mucho más fácil poder estudiarlo por partes. Hola y bienvenidos a AQ Global. Somos una empresa enfocada en ayudar a la comunidad latina. Prestamos servicios de taxes, ayuda para obtener la licencia si no tienes seguro social, seguros para autos, registro de vehículo con motores y vehículos y mucho más. Visita nuestro sitio web para más información en www.aquglobal.com También tienes nuestra línea telefónica disponible al 442-666-1614. Vamos a continuar leyendo desde donde quedamos en el video pasado. Video del Manual del Conductor de Washington, parte 54, página 115. Para más información de este manual, vea la descripción del video. Condiciones óptimas para conducir Conducir de forma segura no es fácil. De hecho, es una de las cosas más complejas que hacemos las personas. Conducir es una de las pocas cosas que hacemos con regularidad que pueden ocasionarnos lesiones o matarnos. Vale la pena esforzarse por ser un conductor cuidadoso. Ser un conductor seguro requiere muchas habilidades y el buen juicio. Esta tarea es incluso más difícil cuando está aprendiendo a conducir. Los primeros seis meses de manejo para cualquier conductor novato, sin importar la edad, son las más importantes ya que el nuevo conductor tiene más posibilidades de verse involucrado en un accidente debido a la falta de experiencia. Conducir requiere que la persona utilice capacidades mentales, visuales y físicas para manejar el vehículo de forma segura. Si algo ocurre y como consecuencia sus capacidades resultan dañadas, es posible que no sea un conductor seguro. Las capacidades mentales y visuales son necesarias para evaluar los espacios libres en el tráfico y otras funciones necesarias para tomar decisiones rápidas y adecuadas en relación con las maniobras. Las capacidades físicas como la flexibilidad del cuello y el torso son importantes cuando se usa el mejor sentido de la vista posible para evitar peligros a la seguridad antes de girar, retroceder, cambiar de carril o incorporarse a uno. Esto implica tener fuerza en las extremidades y la resistencia necesaria para un control eficaz del vehículo bajo condiciones normales y de respuesta frente a emergencias. Su capacidad de ser un conductor seguro depende de poder ver con claridad, no estar demasiado cansado, no conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas y estar emocionalmente apto para conducir. Es su responsabilidad estar en condiciones óptimas para conducir de forma segura. Vista El buen sentido de la vista es fundamental para conducir de forma segura. Conduce en base a lo que ve. Si no puede ver con claridad, tendrá problemas para identificar las condiciones del tránsito y del camino. Reconocer problemas potenciales o reaccionar de forma oportuna. La vista es tan importante que la ley requiere que se apruebe un examen de la vista antes de obtener su licencia de conducir. Si el examen demuestra que su vista sin anteojos no cumple con los estándares de licencia, esta última tendrá una restricción para el uso de lentes correctoras. Es posible que le solicitemos que se haga un examen con un especialista de la vista y que presente un informe del examen de la vista. Otros aspectos importantes de la vista son los siguientes. Visión lateral Necesita ver de reojo. Esto le permite detectar vehículos y otros problemas potenciales en los costados mientras mira hacia adelante. Debido a que no puede enfocarse en las cosas que ocurren a los costados, también debe usar los espejos laterales y echar un vistazo a los costados si fuera necesario. Evaluación de distancias y velocidades Incluso si puede ver con claridad, es posible que no pueda evaluar distancias o velocidades con exactitud. No es el único. Muchas personas tienen este problema. Requiere práctica para poder evaluar ambas cosas. Es especialmente importante saber a qué distancia se encuentra de otro vehículo y evaluar los espacios libres seguros al incorporarse a un camino y al rebasar a otros vehículos en caminos de dos carriles o al evaluar la velocidad de un tren antes de cruzar las vías de forma segura. Visión nocturna Resulta más difícil ver de noche que de día. Algunos conductores tienen problemas con el resplandor al conducir de noche. Especialmente el resplandor de los faros delanteros de los vehículos que circulan en sentido contrario. Si tiene problemas para ver de noche, no conduzca más de lo necesario y tenga mucho cuidado cuando lo hace. Debido a que ver bien es tan importante para conducir de forma segura, debe controlarse la vista cada año o dos con un especialista en la vista. Es posible que nunca se entere de que no está viendo bien hasta que se hace un control médico. Si necesita usar lentes de contacto o anteojos para conducir, recuerde hacer lo siguiente. Siempre úselos cuando conduce, incluso si solo va a hacerlo por unas pocas cuadras. Si su licencia de conducir dice que debe usar lentes correctoras y lo detiene cuando no las está usando, puede recibir una multa. Trate de llevar un par de anteojos adicionales en su vehículo. Si sus anteojos regulares se le rompen o pierden, puede usar el par de repuesto para conducir de forma segura. Esto también resulta útil si no utiliza los anteojos todo el tiempo, ya que es fácil perderlos. En ACU Global les recomendamos nuestra empresa hermana QA Digital Advertising, donde hacemos páginas web empezando desde 500 dólares, publicidad en internet, impresión de tarjetas de negocio Business Cards, flyers, banners, nuestro servicio de impresión y estampado de camisas, y mucho más. Visite www.qadigitalads.com o llámenos al 240-521-8700 para más información. Hemos llegado al final del video. En el siguiente video vamos a seguir leyendo el manual del conductor de Washington. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para mantenerse informados sobre este y otros temas de interés. Por favor, denos un like. Si tiene preguntas, deje su comentario y visite www.acuglobal.com. Muchas gracias y nos vemos en el otro video.